Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero que muy bien. Y les traigo un nuevo gameplay de Amongst Rays, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos pa' allá. Muy bien, chicos, vamos a continuar justo desde el punto en el cual lo dejamos en el capítulo anterior. Y ahora recuerden que es necesario construir el átigo, porque ya no tenemos mucho espacio para almacenar las cosas. Y a ver, necesitamos clavos más que nada, así que vamos a... Uy, las maderas, 28. Vamos a ver si podemos craftear esto. A ver, para los clavos necesitábamos alambre, tenemos 10. Así que tal vez el tema de los clavos, tenemos un clavo... ¿Cuántos necesitábamos? ¿Cuatro? No me acuerdo. Uy, tenemos 10 de estos. Espera un rato, voy a... Uy, es que no tenemos espacio para nada. Voy a sacar esto. Ahí está sal y... ¿Qué más voy a guardar? Es que no tenemos espacio. Deberíamos cocinar también. Voy a guardar esto. 10, 18... Uf, así no nos alcanza. Es que ya no tengo más espacio. A ver, ¿dónde está? Tenemos esto... Los clavos... Perfecto, muy bien. Vamos a ver. Necesitamos cuatro clavitos. A ver, perfecto. Tenemos más que de sobra. A ver, clavos, clavos. Craftear item. Cuatro clavos serán, ¿verdad? Ahí está. Uno. Otra vez dos. Y con esto ya está. Perfecto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora bien. Ya está esto, ya está esto. Maderas. Uf, 10 maderas. Esto va a estar complicado. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a venir para acá. Tengo espacio. ¡Oh! Palitos. Hay un montón de palitos. Debería dejar cocinando las cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a agarrar... ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Con dos de estos se hacía? No estoy seguro. A ver. Uno, dos. Y con dos. Que se vaya preparando. Perfecto. Mientras tanto, vamos a ir a conseguir un poco de maderita. ¿Cuántos que necesitábamos? 10. Voy a grabar, por si acaso no quiero que me aparezca un oso por ahí. Uy, esos tirones. Muy bien. Arbolitos, arbolitos, arbolitos. ¿Dónde están? Nos equipamos el hacha. Perfecto. Ahora a darle duro. A darle con todo. ¡Vamos! Ahí está. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Está bien! Quería jugar The Last of Us 2. De verdad. Y quería subirlo al canal. Solo que tenía un pequeño problema. ¿Eh? Un pequeño... Un pequeñito problema. ¿Qué pasa? Que yo la cuenta de PlayStation la tengo en la tienda japonesa. Y el The Last of Us 2 de la tienda japonesa, por razones que yo no entiendo a estas alturas de la vida, solo tiene el idioma inglés y el japonés. Entonces... Ahí va. ¿Por qué? No me lo pregunten. No sé. No sé por qué en el 2020 aún no podemos disponer de todos los idiomas. Aunque sea el formato digital, ¿sabes? Me parece una locura, pero bueno. Tendrán sus razones. Y... En la tienda... La otra cuenta la tengo en la tienda de Estados Unidos. Lo malo es que, pues... Las tarjetas, si no son del país, pues no te sirven. O sea, que tengo que tener una tarjeta de Estados Unidos para poder... Para poder comprar en la Store de Estados Unidos. Una tontera, pero bueno. Así son las cosas que vamos a hacer. Y aquí... Desde aquí, comprar el tema de las... De las tarjetas para la PlayStation Store de Estados Unidos... Es complicado, ¿eh? Es complicadito. Aparte, que recuerde que solo hay tarjetas de 50. Creo que hay de 20. Inventario lleno. Inventario lleno. Pero no hay de 60. Porque 60 es lo que cuesta el juego. Pero no. No hay una tarjeta de 60. Y eso tenemos que agradecérselo a PlayStation 26. Me falta dos. Muy bien. Un árbol más. Y ya está. Estamos listos. Y esa es mi historia con The Last of Us. Que no puedo jugarlo. Pero, o sea... A ver, en este momento estoy peleado con el internet. No quiero abrir nada de YouTube. Ni nada de nada. Porque todos están jugando The Last of Us 2. Menos yo. Agarra esto. Agarra esto. Y agarra esto más. Hasta ahí no pienso spoilearme nada. Pero absolutamente nada de ese juego. Ya cuando logre conseguirlo... En Amazon. A ver. Ahora ya lo busco después. Ahí ya lo jugamos en el canal. No pasa nada. Ahí está. Construyete. Muy bien. Oh, miren. Tiene una escalita. Oh, perfecto. Oh, y es de dos niveles mi casa. Perfecto. Sería bueno si nos dejaran construir algo que dé luz. Una lamparita. Mira, ahora sí podemos guardar. Pero... ¿Qué guardamos aquí arriba? Es el problema. Es que no es un... Hay varios. Perfecto. Oh, cuatro. Muy bien. A ver. Yo creo... Yo creo que aquí abajo deberíamos dejar todo lo que es de comida. Y allá arriba todo lo que es de construcción. Es que construir... Seamos sinceros. No construimos demasiado. Acá abajo voy a dejar... Es que las semillas también. Recuerden que aquí... Quita. Recuerden que aquí es donde vamos a crear esto. El greenhouse. Asumo. Esto lo estoy asumiendo. Porque greenhouse debe ser esto. Aquí se debe hacer el tema de las plantas. Así que... Pues nos conviene tener aquí el almacenamiento... El almacenamiento... Las semillas. Para utilizar directamente. El tema de la comida lo voy a dejar aquí. Esto me lo voy a llevar. Los palitos los voy a dejar aquí. Porque necesitamos los palitos para cocinar. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Y todo lo demás... Para arriba. Sí, 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 sí. Perfecto. Esto también lo voy a dejar. Y creo que... Esto no se puede comer, ¿verdad? Bueno, ya está. Palitos. Yo creo que es suficiente de palos. Los otros palos los dejamos ahí arriba. Asumo que me lo pedirán en algún crafteo. Vamos, súbete, súbete. Uf, qué oscuridad. Es que ya es de noche. ¿Saben qué? Deberíamos dormir. Yo estoy aquí haciendo el tonto. No, 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 no. Esperen, esperen. Vamos a guardar esto rapidito. Y así aprovechamos el día de mañana completamente. Esto no lo necesito. Esto está... Esto también. Ve, ve. Esto ya. Y con esto es más que suficiente. Vámonos. Nos dormimos. Y ya, el día de mañana. Tenemos que ir a buscar el tema de las recetas. Nos falta el pico. Si no conseguimos el pico, no podemos avanzar. Porque para desbloquear el tema del invernadero, si no me equivoco, necesitamos un mineral. Y para eso, obviamente, necesitamos el pico. Y sin el pico, no podemos hacer eso. Así que, pues... Uy, me estoy muriendo de hambre. Hambre, hambre. Comida, comida, comida. Come. Ahí está. ¿Dónde están? Y ahora, agarramos esta comida. Y me la llevo. Y voy a dejar preparando un poco más de comida. Uy, está perfecto. Esperen, esperen. Sácala, sacala, sacala, saca. Aquí. Uno, dos. Y damos... Es que ya... ¿Saben? La comida. Esperen. Y es más. No, es que tampoco me voy a quedar. Voy a dejar... A la vuelta. Ya dejamos preparando unos tres, cuatro raciones. De momento, con esto es más que suficiente para ir y volver. Esperen, voy a grabar. Graba. A ver, tenemos el hacha. Tenemos la ganzúa. Ah, sí. Está todo bien. Una belleza ahí. Aquí no necesito nada. Vamos. Vamos a buscar esa receta. Justo y necesario. Deberíamos poder marcar. Ya que tenemos el mapa, deberíamos poder marcar las zonas. Era por aquí. Este siempre me pierdo. Pero... Si no me equivoco. Está por aquí pasando esto a la izquierda. Si no me equivoco, ¿eh? Puede que sí. Es muy probable. Pero está... No, no, no. Ok. Ahí están las cajas. Muy bien. Perfecto. Y aquí, con suerte... Aunque no sé cuál es la probabilidad de que aquí no salga el tema de la... Oh, perfecto. Vamos. Abre, abre. El tema de las recetas, ¿sabes? Bueno. Todo es bien recibido, ¿sabes? Muy bien. Y esto hay que ponerse el hacha. Esperen. Hacha. Hacha. Rompemos. Duerquitas. Bueno, ya de materiales ya no vamos a sufrir, me parece. Esperen, esperen. Había una caja por acá, ¿verdad? Había una caja por... Ah, sí, sí, sí. Claro que sí. Le pongo el hacha. Vamos a darle. Me pregunto, ¿con el hacha podemos cazar al oso? Claro que no es muy realista ir a cazar a un oso con un hacha, pero... Bueno. No estaría... Esperen. Aquí está. Se me está pasando esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Había más cajas, ¿verdad? Sí, estoy seguro. Y además en el piso... Esto creo que el tema de la cantidad de las cajas también. Es aleatorio, ¿saben? Cada día creo que se renueva. Aquí hay una caja, aquí hay una caja. Vamos a sacar el hacha. Dios, ¿saben? El lazo hasta ahora no lo he utilizado para nada. Ya que estamos con espacio me voy a llevar todo esto. No sé sinceramente para qué se utiliza. Ah, el tema de las abejas. Si encontramos abejas... Uf, nos vendría de maravilla. ¿Saben? Vamos a ir a la segunda zona ahora, sí que sí. ¿Dónde está? Esta zona de acá. Y, ¿saben? Creo que voy a bordear todo esto. Espero que lleguemos a tiempo, de verdad. Espero. La otra vez. Creo que salí tarde. Es por eso que me cogió la noche. Y ya saben, me cogió la noche y me cogió el oso también. A ver, por acá. Es por aquí, hay que bordear. Me cogió la noche y me cogió el oso. Esperen, 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 esperen. Acá se puede entrar. ¿Hay alguna manera de entrar acá? Por aquí hemos... Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a revisar a ver si podemos entrar. De paso me llevo todo. ¿Saben? Esto de los hongos ya no es totalmente necesario. Pero aún así me lo llevo. Hay que llevarnos la mayor cantidad de cosas que podamos. Esto también no sé ni para qué me sirve, pero me lo llevo. Esto sí, esto sí alimenta bastante. Vamos. A ver, ahí hay un montón. Es que ya de comida ya no tenemos que preocuparnos. No hay problema. No hay unas abejas por ahí. Eso estaría bastante bien. ¿El oso aparece en zonas específicas? Me pregunto yo. O tal vez en horarios específicos. Pero yo hasta ahora solo lo he visto de noche. No sé si de día aparecerá. No, palitos ya tengo un montón. No, palitos ya tengo un montón. Inventario. Ya lo tengo un montón. Uf, el inventario. ¿No nos podemos crear una mochila un poco más grande? Pero nada, vamos. No estaría mal, eh. Palitos ya no nos podemos llevar. ¿Dónde está la zona? ¿Perdón? ¿Entramos? Espere. Está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí podemos entrar. Sí, 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 sí. Por aquí podemos entrar. ¿O tal vez no? No. Definitivamente, definitivamente no. Tiene que haber otra manera de entrar. Ah, no, no, no. ¿Qué no era por aquí? Es un poco más allá. Oh, quita, quita, quita. Es un poco más allá. O sea, deberían poner una flechita para saber a dónde estás yendo. Bueno, para eso han puesto la brújula. Pero es que la brújula. Bueno, quiten la brújula y pongan la flechita para saber en qué dirección estamos mirando. De verdad. Háganme ese favor. No, no. Háganos ese favor. Porque estoy seguro que muchos de ustedes deben tener ese mismo problema. Es por aquí, es por aquí. Bien, bien, bien. Esto me lo llevo. Perfecto. Esto también me lo llevo. Agarra, agarra, agarra. Por acá. Pero, pues no. ¿No era aquí en la entrada? Sí, sí, sí. Es por aquí en la entrada. Vamos a entrar a investigar esto. No, es que no se puede. Yo no sé por dónde se entra esto. ¿Qué hora es? No, todavía estamos bien. Es bastante temprano. Es que mucho no deberíamos preocuparnos por el tema de... Es que me estoy lijando. El tema de la... De la hora para volver a la casa. No, me estoy alejando. Voy a ir por el campamento a ver si encontramos algo. Y después regresamos para acá. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo este otro. Ya está. Agarra. Vamos. ¿Saben qué quiero? Habían... ¿Qué es lo que necesitábamos para hacer el botiquín? Eso es lo que quiero. Imagínense, donde nos agarre otro oso. No tenemos para hacer el botiquín. Si nos agarra otro oso, estamos bien muertos. Aquí están las cajas. Aquí están las cajas. Muy bien, muy bien. A ver, aquí... Cuerda. Cuerda. Ah, no, no. Eso no es cuerda. Está bien, está bien. Esto sí es necesario. A ver, abre. Perfecto. Y aquí... Un montón de sem... No, no, no. Espera, agárralos, agárralos. Un montón de semillas. Esperen, no puedo llevarme las semillas. ¿Qué dejo esto? Esto lo voy a dejar. Claro, es que esto podemos... Cualquier momento conseguimos esto. Esto no tengo mucho, así que... Además, no, es más. Me debería comérmelo. Sí, sí, se puede comer. A ver, como. Ya está. Bien, tenemos dos espacios para las semillas. Perfecto. Y ahora, a ver, tú. ¿Qué tienes tú? Apretamos esto y dame algo bueno. Esto, 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 esto. Ay, Dios mío. Tengo que botar algo. Ah, tengo que botar... ¿Esto no se estaquea? ¿Qué es esto, ruby? No se estaquea. Vamos a quitar uno. Ya está. Esto no sé cuán importante sea, pero desaparece bastante. Así que me llevo este otro. No hay más. No hay más, ¿verdad? No hay más. Que me acuerde más por acá. Ah, sí, sí, sí. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una. Vamos a sacarnos el hacha. Le damos... ¡Perfecto! Ya está. Ya está, tenemos para el botiquín. Es más, a la vuelta... No, no, no. Mejor no... No craftear cosas antes de tiempo. Porque después, tal vez, necesitamos para otra receta. Creo que este es el fin del camino, ¿verdad? Un conejo. Sí, sí, sí. Este es el fin del mapa. Pues nada, chicos. Aquí termina el mapa. Sí, sí, sí. Aquí termina el mapa. Asumo que la entrada puede ser o por aquí. Porque por aquí no creo. ¿Saben? Voy a regresar por acá. Sí. Aunque saben, descubrir la entrada para esta zona sería importante. No, pero la siguiente venimos así y desbloqueamos todo esto. Mejor. Ahora vamos a ir así y vamos a tratar de desbloquear la parte de aquí. ¿Veis que no hay nada? ¿Un campamento o algo? Absolutamente nada. Pues nada, chicos. Esta zona ya no creo que haya motivo para regresar. Tal vez por aquí esperemos un segundo. Una cueva, ¿se imaginan por aquí? Pues no estaría mal poner una cueva, una especie de dungeon por aquí. Y es más, pongan un jefe ahí, uno de los osos. En este juego de momento no podemos cazar absolutamente nada. Mira, los conejos se pasean ahí de enfrente de nosotros y no podemos agarrarlos. No podemos lanzar ni siquiera una piedra. ¿Qué es esto? Ah, chicos, esto tengo un montón. O no, creo que no, no sé, pero hasta ahora no le he dado nada de uso. Sí, 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 sí. Ya tienes hambre, espérate, porque cuando esté un poco más baja la comida, ahí comemos. Recuerden que la comida nos recupera el 100% ahora que tenemos esta receta tan maravillosa. ¡Mire, mire, mire! Ahí a la izquierda. Algo está brillando. Esto es una cueva, esto es una cueva. ¿Ah, qué cueva va a ser? Entonces no es nada. ¡Vámonos! He sido engañado por los lindos colores de este juego. No, sí, ahora sí que vámonos. Y así nos tardamos demasiado aquí, nos va a agarrar la noche y nos va a comer el oso. Uy, ya está, ya es de noche, ya es de noche. No, no, falta un poco todavía para que sea de noche, pero ya... Ya está peligrosa la cosa. Y recuerden que en el lapso, en el camino de regreso, justo es donde nos apareció el oso la otra vez. Espero que esta vez no esté ahí. Esperen, a ver... Ah, pero otro día hurgando, ¿saben? Tenemos un botón aquí para ocultarnos. ¡Oh, mire, mire, mire! ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Esperen, esperen, antes de irme... ¿Qué botón? Cómete eso. Ya está. Me llevo esto. Me llevo esto, no sé para qué sirve, pero me lo llevo. Me llevo todo. Perfecto, vámonos. Ahora sí a la casa. Corre, corre, infeliz... Ya no sé ni hablar. Corre, infeliz, insensato. Esperen, esperen, ¿cómo está el mapa? Vamos por aquí, por la izquierda. Digo, por la derecha. Esperen, ya estoy en casita. Y miren, 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 cómo crece. Me encanta esto que se ve así como crece poco a poco. Miren, nos falta la parte de aquí todavía. Y la parte de aquí arriba, vamos. Esperen un segundito. Voy a dejar cocina. Ah, no, esto se cierra automáticamente, ¿verdad? No tengo espacio, no tengo espacio. Esperen un segundo, esperen un segundo. Abre, abre, abre. Guarda aquí la semilla. Esto no... Esperen, sí, ya está. Espacio ya tenemos. Recoge la comida. Perfecto. Y deja preparando un poco más. Ya está. Maderitas, tiene maderitas. Perfecto. A ver. Abre, abre, abre. Voy a guardar aquí esto. Sí, perfecto. Y esto también. Uy, ya no tengo espacio. Esto me lo llevo. Esperen, ¿qué cosa...? Uy, ¿cómo no hay que no tener espacio aquí? Esperen, vamos para arriba un rato. Sé que es de noche y deberíamos dormir. Esperenme un segundito. Aquí vamos a guardar esto. Métete. Esto también, métete ahí. Esto de acá, esto de acá. Perfecto. Y esto debería guardarlo abajo, ¿verdad? Esto ya no me cabe espacio, así que se va acá. Esto se queda aquí ya, total. Esto para cocinar más. Muy bien. Ya está. Bájate, bájate, baja. Baja, 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 muchacho, baja. Espera, espera. Me llevo esto. Los palitos, palitos, palitos. Abre, abre, abre. Palitos, palitos. Perfecto. Te doy ahí. Muy bien. Cocínate, cocínate. Muy bien, muy bien, muy bien. Agarra, agarra y deja cocinando otro más. Y ya nos vamos a dormir. Perfecto. Ya está. Y ahora... Vamos a dormir directamente. Ah, mucha hambre para dormir. Este juego es bastante real, ¿sabes? Come eso. Ya está. Ahora sí, duérmete. Muy bien, chicos. Un día más. Ahora sí toca investigar otra zona del mapa. Lo malo es que no conseguimos todavía el tema del plano del pico. Tengo la menor idea de dónde se consigue eso. Pero bueno. Ya de espacio. No nos debemos preocupar demasiado. Esto ya está cocinado. Perfecto. Esperen. ¿Cómo está el inventario? Voy a agarrar esto de una vez. Voy a dejar cocinando otro poco más. Para la vuelta. Está todo listo. Perfecto. Y saben, esto me lo voy a comer así sin más. Para que no me ocupe espacio. Esto lo voy a guardar. Ahí. ¿Dónde está? Entra tú. Y estos dos me los voy a llevar. Esto se queda así sin más. La resina. Creo que no es... El lugar de la resina no es aquí. Claro. Espera. No, tú no. Y... Todo lo demás. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Esperen. Deme un segundo. Dejo esto acá arriba. Ahí. No, 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 no. La comida no. Perfecto. Y nos vamos. Hoy es día de exploración. Pero totalmente de exploración. Vámonos. Oh. Mapa. Deberíamos investigar esta zona de aquí. ¿Sabes? Vamos así. Sí, sí, sí. Vamos así. Y así liberamos mapa. Vamos por aquí, ¿verdad? Vamos a ir liberando la parte de aquí de la derecha. El mapa. El mapa. Amplio. Sí, amplio. Pero deberían darme... Qué sé yo. Aunque sea una bicicleta para que pueda ir un poco más rápido, ¿sabes? O un caballo. Qué sé yo. Cualquier cosa. Un burro ya. No, no me quejo. Pero denme algo para montar. Es capaz de hasta montarme a los conejos, pero... ¿Qué es esto? Comida me la... No, no necesito esto. Tengo comida bastante. Y esta parte de aquí... Uy, esta parte de aquí la he dejado en... ¿Está bien? Un segundito. Solo un poquito. Quiero revisar así de lejos, aunque sea. En esta zona pensé que podía haber algo ahí, pero no. Al parecer no hay cajas ni nada. Esto ya tenemos un montón, así que ni lo voy a... Ni lo voy a coger. Vámonos para allá. Así, en esa dirección. Oh, muy bien. Vamos a probar a ver si con esto sirve. ¡Listo! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Espera, espera, espera! ¿Dónde está? ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Ok, ya entendí, ya entendí. ¡Uhú! ¡Avejitas, abejitas! ¡Oh, sí, miren! ¡Uy! La cantidad de vida que me han quitado las abejas. A ver, ¿dónde estamos? Perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¡Oh, perfecto! Hemos llegado al río. Hemos llegado al río. ¡Oh, una catarata! ¡Oh, qué bonito! Bueno, pues, chicos. Hemos llegado aquí al río. No hay absolutamente nada por aquí. Esta zona de aquí ya está. Esta zona de acá a la derecha no creo que falte mucho. Esta zona de aquí tenemos que investigar después. Pues, nada. Sigamos con la investigación. Pues, no, ya tengo que comer. ¡Oh, miren! ¿Qué es esto? ¡Oh, tenemos miel! ¡Uy! La vida como aumenta y el calor. Esto es cuando, para cuando nos perdamos en la noche. Sí, claro que sí. De momento, no tenemos problemas de perdernos en la noche. De momento, entonces viene bien esto. Ya cuando queríamos hacer exploración es que seguramente cuando querramos ir a la zona que está por acá, el mapa, seguramente no vamos a poder volver de día. Entonces, para eso vamos a necesitar eso, el tema de la miel para poder estar calentitos de noche. ¡Uy! ¿Qué es esto? Terraplén. Caramba. No estoy seguro que si salgo de acá me mato. ¡Ah! Por aquí podemos bajar. No pasa nada. ¿Dónde está la zona? A ver, mime, mime, aquí un poco más de comida. Me llevo esto. Esto ya no ni lo voy a mirar. A ver. ¿Qué es esa cosa de allá? ¡Ah! Ya, ya, ya. Ya es la entrada a la zona de los minerales que vamos a revisar ahora. ¿Se acuerdan cuando fuimos al tema de los árboles? ¿Es verdad? Ahí encontramos... ¡Claro, claro, claro, claro! El tema de las ganzúas lo encontramos donde los árboles, ¿verdad? Lo había olvidado por completo. Claro, yo buscando cajas cuando la solución podría estar aquí mismo. Vamos. Claro, aquí, aquí, aquí. Tal vez encontramos uno de los planos. O tal vez encontramos un oso y nos come y nos coge. Pero pueden pasar muchas cosas. Porque esto es muy cueva de oso, ya les digo yo. ¡Mire, mire, minera, minera! ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí hay algo, aquí hay algo. ¡Mire, mire, mire! ¡Oh, perfecto! ¡Perfecto! ¡Vámonos a la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Ya está! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Es el pico, es el pico! ¡Perfecto! Lo malo es que tenemos que volver aquí otra vez para conseguir los materiales. No importa, ya tenemos el pico. Esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo quería. Ya con esto ya me doy por... ¡Especho, no te cagas! ¡No te mates, por favor! Ya tienes el pico. Inconsciente. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo he dado vueltas para conseguir el pico? Pues nada. Yo creo que en materiales no vamos a tener problemas. Hemos conseguido bastantes materiales la última vez. Ya hemos revisado esta zona. Esta de acá... ¡Uf! ¿Vuelvo por acá? Es que tengo mis dudas, ¿eh? Esta zona de aquí no le hemos... ¡Ah, me da igual! ¡Vámonos! Últimamente, ¿saben? Revisando la... Ah, por aquí tal vez... No, pero aquí ya hemos ido. No, esta zona no creo que haya nada. Voy a regresar... Ah, vamos por aquí. A ver, ¿dónde está el pico? ¿Quién es? ¡Oh, oh, oh! ¡Miren lo que necesito para el pico! ¡Uy! Ya me arruinaron. Steel pipe. Esto yo no lo tengo. Y no se puede craftear. ¡Uy! Sí, no se puede craftear. Ah, pues toca... buscar esto, chicos. Ahí en las cajitas. Ah, steel pipe. ¡Ah! ¿No tengo? De momento voy a guardar esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿No saben? Debería sacar esto. No sé para qué saco el hacha. Vamos ahí. Saca eso. Y deja cocinando más. Que ahora el tema del almacenamiento no es un problema. Uf, no tengo palitos. Agarra, agarra. ¿Dónde están los palos? Uy, pues palos tampoco es que me sobren ya. Ojo. Ojo con los palos. Vamos aquí. A ver. Perfecto. Con esto yo creo que... Ya está. Que se vaya preparando eso. ¿Y esto se va consumiendo? No. Uf, no se consume. No se consume. Bueno, bueno. Bueno, eso. A ver. Uno, dos. Y que se vaya preparando más. Perdón, perdón. Ya tenemos esto para el día siguiente. Pues nada. Vamos a tener que hacer otra ronda así. ¿Dónde era? Así. Así. No, es que ir ya por aquí. Aunque lo que necesito son los... los tubos estos. Tal vez sería ir por este lado de acá. Y otra vez encontrar otro campamento. Aunque la verdad ahora mismo... ¿Dónde está? ¿Qué es lo siguiente que necesitamos? No, lo siguiente... ¿Qué es esto? Ni siquiera sé lo que es esto. Ah, es para pescar seguro. Claro, claro. Es una caña de pescar parece. Esto obviamente lo vamos a necesitar para el tema de las plantaciones. Esto no sé para qué sirve. Pero miren, hay una tienda. Ah, claro. Y una fogata para cuando vayamos lejos. Claro, claro, claro. Bueno, pues de aquí solo me falta esto. Y me faltan cuatro. Estos no aparecen demasiado tampoco. Este lo tengo, creo. Creo que sí. Cuatro. A ver, vamos a revisar. No, pero eso aparece bastante, ¿saben? Aparece bastante. ¿Dónde está? Diez tengo. Es un montón. No pasa nada. Nos falta ese material y después ya... Sería... Especialmente voy a grabar. Ya sería craftear el pico y subir un nivel más porque después cuando consigamos el pico lo siguiente que es hacer esto de acá. Y para esto necesitamos... Uy, necesitamos miel. Para el pegamento, ¿verdad? A ver. Tres metal plates. Glue. Perfecto. Vamos a ver. Metal plate. ¿Dónde está el metal plate? Metal... Uy, no, es que necesitamos un montón de esto. Va a tocar ir y conseguir y conseguir y conseguir un montón de veces. Uy, ¿ya es de noche? No, es que ya no me atrevo. Me aparece el oso y después me come. Ni modo. Vamos a tener que hacer incursiones, ¿saben? Ni modo. Vamos a tener que hacer incursiones. No queda de otra. Pero bueno, chicos, por acá vamos a ver el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjanos en los comentarios y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.